Blizzard es una de las compañías más destacadas en el mundo del videojuego. La amamos por juegazos como Diablo 3, título que también nos hizo odiarla en su lanzamiento, y por grandes propuestas que dieron paso a los eSports, como StarCraft. Por norma general, juego que sale de las oficinas de Blizzard, juego que lo peta en todas partes. Pero la compañía californiana también tiene algún que otro traspiés, concretamente tres, que destacan especialmente por haber fracasado estrepitosamente antes de llegar a las tiendas. El primero es Warcraft Adventus, una aventura gráfica de la serie que acabó tirada a la basura. El segundo es StarCraft Coast, shooter que se borró del map-up a pesar de estar casi terminado. Y el tercero fue Titan, un ambicioso MMO que iba a sustituir a World of Warcraft. La pasada semana a Gamespot le dedicaba un extenso reportaje en vídeo a Overwatch, próximo gran lanzamiento de Blizzard que está siendo diseñado por el equipo de Titan. Y Jeff Kaplan, jefe del shooter, confesaba algunos de los pecados que cometieron con aquel juego. ¿Qué iba a ser Titan? Un ambicioso MMO que estaba dispuesto a ocupar el sitio de un World of Warcraft decadente, con cada vez menos suscriptores y en caída libre durante los últimos años. WoW tuvo un pico máximo de 12 millones de suscriptores en 2010 con la expansión Cataclimbs, y ahora está en 5 millones. La filosofía tras Titan era mucho más actual que con World of Warcraft. Los planes del equipo de desarrollo pasaban por presentar un mundo basado en una realidad donde tu personaje tenía una vida cotidiana por el día y por la noche se dedicaba a repartir balas contra otros jugadores. Cada jugador tenía su propia clase de personaje entre las que se encontraban Ranger, Titan, Jumper o Reaper, y cada una de ellas tenía una habilidad propia. Por ejemplo, los Rangers podían ser invisibles para atacar con su francotirador desde posiciones altas. Y esto me suena un poco a lo que hace Widowmaker en Overwatch. La estética del proyecto iba a ser desenfadada y estaba muy inspirada en Team Fortress, según la filtración que hacía Kotaku hace un par de años. Y en su enfoque jugable venía a ser algo así como The Secret World, título con el que también compartía esta dualidad de mundos. Por el día los jugadores tenían que mantener su vida rutinaria teniendo un trabajo, que podía ser de jefe en una tienda controlando toda su gestión e incluso el personal. Pero por la noche la cosa se ponía mucho más chunga y tocaba darse de leches con otros jugadores en plan superhéroes. El enfoque resultaba bastante original, pero jamás pudimos ver nada de Titan más allá de las filtraciones no oficiales. Fue en 2014 cuando Blizzard anunció oficialmente la cancelación del proyecto porque, ojo, no era lo suficientemente bueno. Así que nada, años de desarrollo tirados a la basura y un equipo de diseñadores moralmente hundido. Un año más tarde, los chicos y chicas de Jeff Kaplan tendrían una segunda oportunidad llamada Overwatch. De las cenizas de Titan nacía ese shooter que recibiremos el próximo mayo y que por mucho que Blizzard lo niegue, tiene bastantes similitudes con este proyecto. Lo primero y más obvio son los héroes, que parecen personajes sacados del mundo de Titan a los que se les ha quitado la personalización habitual en los MMOs y se les ha dado un lore propio. Lo segundo es el mundo. Muchos de los escenarios que estamos viendo en Overwatch estaban ya citados como mundos en Titan. Y con esto no queremos decir que Overwatch sea un refrito de Titan, pero sí que el primero inspiró mucho al segundo. Lo bueno de todo esto es que la historia tendrá un final feliz cuando el shooter llegue a las tiendas este próximo mayo. Pero ojalá que Blizzard dentro de unos años, cuando todo se haya calmado, se anime a presentar lo que pudo ser Titan. Espero que este repaso a las curiosidades de Overwatch y Titan os haya resultado interesante. Así que nos vemos la semana que viene con otro Sabias Que. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!